Hola a todos, hoy voy a hacer un breve vídeo acerca de BMW R, los modelos R de la marca BMW, quiero decir. Pues bueno, estas dos motos ya las conocéis, BMW R100R y una R100T, las dos estarían ya reservadas, quiero decir, vendidas y con idea de proyecto. Esta primera, la R100R de llantas de radios, monobrazo y monoamortiguador, se la va a quedar un cliente francés, que por cierto es un piloto de vuelo y todavía no ha pasado a concretar el proyecto, a definirlo, sino que lo que ha hecho es reservar la moto y ya quedaremos más adelante cómo modificarla. Esta siguiente, R100T, igual los despistas que tiene colocado el depósito azul, que lo hemos cogido de la estantería, esta moto tenía en origen un depósito color negro y estaba un poco oxidado por dentro, entonces para evitar tener que andar con el tratamiento interno, lo que hemos hecho directamente ha sido cambio de un depósito por otro, vertir gasolina y arrancarla para que el cliente pueda escucharla y más tarde ya continuaremos con el proyecto. Entonces, bueno, estas BMW R100R están muy de moda, son bonitas en su estado de clásicas y quedan también genial una vez modificadas. Entonces, dos BMW que hemos tenido, dos que se han vendido rápidamente. Y aquí tendríamos una tercera, que sería, aunque no pone en el lateral, una R80, es decir, de 800 centímetros cúbicos, por este lado veréis también que es monoamortiguador, como la R100, aquí estaría, como la R100R. Las diferencias entre la R100R y la R100T, como ya veis, una tiene radios y la otra son llantas de aleación. Por otro lado, tiene un basculante monobrazo y el amortiguador está colocado al lado derecho. Y esta R100T, digamos que tiene el sistema convencional BMW con basculante normal y un amortiguador por cada grado. Pues esta R80 sería, en ese aspecto, similar a la R100R, pero con llantas de aleación. Así que sería como una mezcla de ambas. Y como veis, pues está en perfecto estado. Esta la recibimos hace unos días y, bueno, hoy he podido sacar un momento para vídeos. Ya se ven las ITVs, 12, 14, 18, 10, 16 y 20. ITV en vigor. La moto está muy, muy bien. Vino desde Alemania hace ya un tiempo y quedó rematriculada. Ahí estaría. Por lo demás, en su estado de conservación, perfecto. Kilometraje real, 55.596 kilómetros. Dos propietarios, el alemán y el que la compró aquí, que ya era un señor mayor y la vendía porque ni la andaba. Como veis, muy formal con las ITVs. Y la verdad que la moto tiene muy buen aspecto. Sin duda va a dar mucho gusto quitar todo este carenado, que la verdad que es inmenso. Venía también con maletas laterales. Las hemos dejado justo ahí atrás. Y, pues no sé, a nivel de desperfectos no tiene nada. Y casualidad, justo en el momento que nos traían esta moto, se acercó un señor buscando una BMW para customizar. Le dijimos, acabamos de recibir esta y si la quieres, disponible está. Total que a los dos días nos aparece con esto. Fijaos, un señor que tenía ganas de hacer una BMW recustomizada, pues apartado mecánico, desde luego que lo tiene todo claro. Estético, ideas de asiento, aquí habla de estribos, el asiento, habla de preparación, intermitencia, cierto recambio. El faro, lo quiere grande, 7 pulgadas, una viserita para el faro. Nos habla de abrir velocímetros. Y algo de GPS, estoy leyendo por aquí. La verdad que no lo he mirado todavía en detalle, pero tenemos pendiente comentarlo con el propietario. Pues bueno, como veis, la moto todavía no nos la ha pagado, sino que estaría disponible en ese aspecto, pero bueno, de palabra sí que estaría reservada. Y si no tuviera interés, no creo que nos hubiera traído ya todo el proyecto preparado. Entonces, bueno, esta moto iba a ofrecerla, iba a grabar un vídeo y decir, está disponible, pero bueno, partimos del aviso que está reservada ya. Ahora, el precio, 3.700 euros por ella. Pensamos que está bastante bien, teniendo en cuenta que la moto está en un estado inmejorable. Frenos Benbow, un poco de limpieza precisa, aquí un poquito de barro también, pero ya veis la pintura, estupenda. Depósito sin golpes en ningún lado, ni masilla, suena perfecto. Cuando un depósito está golpeado y lo rellenan de masilla, desde luego no suena tan metálico, suena más cloc, cloc, que pum, pum. Y, ¿qué más? Aquí tenemos el monoamortivador lateral, ahí se ve la batería que se recolocará. La cola de escape es original. Los carburadores, el camping, famosa, reconocida. Y, bueno, queda arrancarla, ya que la moto la hemos recibido operativa, pues la arrancamos en un momento y sin problemas. Grifos de gasolina abierto. Y, espero que no vaya nada, vamos allá. A la primera. Y ya veis como suena. Perfecto. La R-Gen R va de un escape de dos colectores a una única salida de escape. Sin embargo, en esta, no hay una y dos salidas de escape. ¿Qué os gustan más? ¿Con una salida de escape de aspecto más deportivo? ¿O un aspecto más simétrico con una cola de escape por cada lado? Veis a ver las revoluciones. ¿Cómo se mantienen? Estables, estables. Estoy con el aire tirado. En un momento lo oculto. Podemos dar luces. Como? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ponemos las luces y alejando el aire, como veis, fijaros como la lopa, un ralentí estable Vamos a cerrar los grifos Como curiosidad, ya sabéis que podéis circular únicamente abriendo un grifo, no sería necesario abrir los dos Pero bueno, lo correcto sería abrirlos igual Y bueno, operativa total, da gusto recibir motos así en buen estado y que solo hay que customizarlas Porque a veces nos llega cada chatarra que hay que hacer puesta en marcha, customización, homologación Son proyectos a veces interminables, pero bueno, en este caso, moto buena, sabemos customizarlas bien Conocemos bien los modelos boxer de BMW, quiero decir Y será un proyecto sin duda bonito y sencillo dentro de lo que cabe Pues nada, un saludo y espero que os haya gustado el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!